Era la tarde cuando el sol caía La tarde cuando fuiste en mí La tarde que te di mi amor Era la tarde cuando el sol caía La tarde cuando fuiste en mí Era la tarde cuando fuiste en mí La tarde que te di mi amor Olé por el cielo al sentir tú Te quiero y soñé Qué distintas serán mis mañanas Porque ayer te amé Gritaré por el mundo Oigan todos Aquí estamos tú y yo Tal vez no hablemos Pensemos Qué dulce que sos La tarde cuando el sol caía La tarde cuando fuiste en mí El día tan tarde La tarde que te di mi amor La tarde cuando el sol caía Fuiste en mí La tarde La tarde que te di mi amor Gritaré por el mundo Oigan todos Aquí estamos Tú y yo Dándome un beso No hablemos Pensé Que dulce que sos La tarde cuando el sol caía Que maravilla Costa Rica La tarde cuando el sol caía 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 La tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te di mi amor Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía La tarde que te di mi amor